Vale, cosas que no se pueden hacer ¿Estar ahí parados en plena carretera como si fuera tuya? A ver, para todos es divertido conducir por carreteras de este tipo, ¿vale? Esta es una carretera preciosa y es muy agradable Pero lo que no se puede hacer Nunca Es ser un irresponsable No nos damos cuenta de que cuando estamos conduciendo un coche Estamos llevando una máquina Una máquina que pesa mucho Misandero, que está ya aparcado en el morrito Que hemos hecho una parada breve en el viaje Para que este bichillo haga sus cosas Es un coche que ya pesa sus mil kilos Pesa su tonelada Y que puede pillar los 140, 150, 160 O sea, ya te puedes matar con un cacharro así Y estamos hablando de un potipoti Entonces hay que tener un poco de cabeza, ¿vale? Os lo digo ahora que estamos aquí en Semana Santa Y que va a haber muchos desplazamientos Y tenéis que tener todos La conciencia de que no se puede hacer el tonto en la carretera No vas solo Que tú puedes decir que controlas lo que quieras Pero tú puedes provocar un accidente Puedes poner nervioso a alguien Puedes hacer una verdadera catástrofe Entonces hay que tener cuidado Te puedes divertir, lo puedes pasar muy bien Puedes disfrutar de la carretera Pero siempre, siempre, siempre con prudencia Siempre poniendo los intermitentes Siempre señalizando las maniobras Respetando siempre las distancias de seguridad Siempre, ¿vale? Que no vais solos, recordarlo Y esto que acabáis de ver aquí, esta chorrada Pues no viene al caso Estás en plena carretera general ¿Vale? Y de repente Se para un motorista a hablar con alguien Deja la moto ahí puesta Y dejó al coche ahí plantado Entonces te viene uno De aquella curva que veis allí Andando un poco rápido ¿Vale? Y la liamos Así que, prudencia, ¿vale? ¿Vale?